deja de hacerlo por favor deja de hacerlo y tu vida cambiará al instante sólo con que lo dejes de lado sólo con que pares eso es el mayor saboteador que tienes es lo que más te auto destruye es lo que más destruye a los que quieres a los que amas a los demás es lo que crea la crea la mierda en el mundo y lo haces cada día miles de veces y no eres consciente o si lo eres pero te justificas o lo tapas o quizá no quizá empiezas a darte cuenta y por eso estás aquí y cayó este vídeo justamente cuando tú buscabas que mirar en internet de qué estoy hablando de la queja y te voy a contar cuatro razones por las cuales tienes que dejar de quejarte porque te darás cuenta enseguida de lo que hace la queja en tu vida te lo dice un quejumbroso pero vamos de manual y además te voy a dar cinco cosas para que puedas eliminar la queja de tu vida es un multivídeo este tres en uno así que espérate un segundo que ahora te lo cuento y si no estás suscrito o suscrito al canal te puedes suscribir también activar la campana las notificaciones así youtube te avisa cada vez que subo un vídeo subo mucho material un vídeo diario mínimo y así no te lo pierdes porque quiero ayudarte a cambiar la mentalidad de víctima a creativo a creativa a creador de realidad de culpable a responsable si te esperas un segundo enseguida te cuento hasta ahora quiero sentir quiero abrazar quiero soltar el miedo a ser a respirar mi corazón resplandecer una y otra vez quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad hola a todos resplandecientes espero deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas ya estamos aquí ya estamos aquí para enfrentar esa maldita manía que tenemos todos de quejarnos de quejarnos pero antes decirte que todo esto que yo te enseño que yo te comparto está basado en el arte ritual una visión del arte que quiere recuperar al creador o la creadora que tú eres que entiendes el lenguaje simbólico como hablarle a la vida como hablar con ella y como recibir lo que te cuenta como interpretar la vida y cómo mover lo denso y lo sutil todo esto está aquí es un libro lo veis al revés por el tema del móvil no que gira es un manual está en amazon el arte de crear tu propia realidad es brutal y lo crea hace años pero es espectacular los testimonios también lo son y es la base de hecho del módulo 2 de arte ritual y tú puedes empezar por ahí y por lo menos entrarás en lo básico pero yo te voy a contar por aquí de todas formas y hoy vamos con la queja porque la queja es el enemigo número uno no del estado del ser humano porque cuando te quejas te invalidas porque te quejas porque no puedes hacer nada si pudieras hacer algo lo harías por tanto la queja es directamente invalidación e invalidación es lo contrario a poder personal inválido no te vales por ti mismo también podría ser válido interno que aquí se puede girar todo que es lo que tiene el arte ritual que te permite jugar con las narrativas pero eso es otra historia y no voy a entrar aquí ahora quiero que dejes de quejarte porque va a cambiar tu vida ya sé que es la frase de todos los vídeos pero es que es así claro si haces todo ya imagínate no yo tengo que jica dentro y mi viaje uno de mis viajes ha sido eliminar a ese quejica no he podido eliminarlo pero lo tengo acorralado ahí sí acorralado porque porque como lo deje un rato me destruye todo lo que construido en vamos en días en meses en años a veces lo dejo salir en un marco de protección es decir ahora voy a dejar salir al quejica para observarlo que esto no cree nada en mi realidad destructivo es como ir al váter vale observo y digo uy todavía hay trabajo ni madre de dios cómo está este eso está guay luego has acabado gracias y luego vas a lo que vas no porque a veces hay que expresar para observar lo que todavía hay dentro los demonios internos o salen ahí de cualquier manera y luego también pues poder darle un espacio a eso para que salga y no se te quede dentro pero es importante entender primero y te voy a dar cuatro razones por las cuales tú tienes que entender que la queja es lo último que tienes que dejar entrar en tu vida vamos a verlas porque luego iremos con las soluciones claro porque si nos doy soluciones qué cabrón es víctor apúntate a un curso y te las daré ahí no no te las doy todas aquí no te preocupes si quieres más si estás más implicado te vas a brosayton.com te suscribes a la newsletter y cada cada día te mando un email hasta que te artes de mí o me ames ya lo sabes y si quieres más tengo ahí tenemos ahí las formaciones el evento del día 8 pero ahora mismo lo que quiero es ayudarte a entender esto y ya implementarlo en tu vida vale así que vamos allá primera razón por la cual tienes que eliminar la queja de tu vida bueno la primera razón por la que debes evitar la queja ya la conoces ya te la he contado es la más importante te desempodera te convierte en víctima lo que te decía al principio quieres ser el creador de tu realidad o quieres ser la víctima a la que le pasa todo y no puede hacer nada entonces la queja te convierte en víctima fíjate que hace alguien cuando no logra algo se queja en lugar de resolverlo quien resuelve es creador quien busca cómo resolver busca opciones es creador creadora quien se queja y espera que alguien haga algo por eso se queja no puede tomar el poder en su vida los niños no tienen el poder lo tienen los padres por eso el niño se queja de hecho algún niño que intenta hacerlo él le dice no tú no que eres pequeño entonces la queja te conecta al niño a la niña y a la invalidez a la invalidación esta es la primera razón por la cual tienes que eliminar la queja si quieres tomar el poder en tu vida deja de quejarte la culpa no es de nadie el responsable de tu vida eres tú si te pasa esto es por algo aprovecha esta oportunidad en lugar de quejarte segunda razón por la cual tienes que eliminar la queja de tu vida la segunda razón es que la queja genera energía de destrucción de destrucción de 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 cosa gris o sea tú imagínate que tienes un problema ahora y tienes un montón de gente al lado y dice ostras vamos a encontrar una solución o que bien piensas tú hostia que bien me quieren ayudar no pero imagínate que tienes un montón de gente a tu alrededor y tú tienes un problema y la gente que hace quejarse a pues a mí también me pasa lo mismo esto que hace nos unen la carencia a todos crea masa gris carente pobre pobre en todos los sentidos no me interesa una energía de solucionar de resolver de verle la vuelta a la cosa que está pasando la energía de queja es baja es baja el único que tiene derecho a quejarse es un niño si me apuras un adolescente están en proceso de aprendizaje un adulto ya no qué pasa pasa nada no te culpes pero intenta pararlo enseguida porque eso baja la vibra tercera cosa tercera razón por la cual no debes dejar entrar la queja en tu vida pues la queja te hace perder el tiempo mientras te quejas estás perdiendo tiempo tiempo y energía todo 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 toda esa energía y ese tiempo lo podría estar dedicando en resolver en aprender es un tiempo enorme y una energía espectacular tirada a la basura o sea impostate un poco no cuando cuando me quejo yo por ejemplo soy muy de vaya mierda mira cuánta energía estoy gastando en nada en hacer el tonto yo le diré tal cosa en que se ha pensado pues que el gobierno tendría que pues es indignante y me busco a otros que también estén como yo y todos decimos sí es verdad yo también y estamos ahí toda esa energía que sería una energía creativa espectacular para focalizar en resolver en en opciones en cómo puedo mejorarlo se va en nada me quita energía tiempo espacio no me aporta nada nada solo el subidón que luego se queda en nada como todos esos subidones artificiales que luego es se acaba la pizza no se acaba la película se acaba netflix y dice que hay ahora que pues otra claro porque que te queda así que eso clarísimo te roba la energía la queja y cuarta razón por la cual tienes que dejar de quejarte porque la queja aleja a la gente próspera a la gente que vibra alto a la gente que resuelve cosas eso eso asusta espanta a la gente que te conviene tener a tu alrededor te rodearán quejumbrosos como tú o quejumbrosas o no te has dado cuenta ya vete a comprar al supermercado no es una vergüenza y todo sí es una vergüenza y de qué te sirve eso de que te rodee gente que te valide tu invalidez entonces esto asusta a la gente próspera rica rica en todos los sentidos para que tenga conflicto con el dinero porque todo es lo mismo al final riqueza es riqueza no es es plenitud es resplandecer es ser tú mismo tú misma a la gente próspera la gente como yo ahora por ejemplo no con un tipo de actitud y mentalidad yo veo queja y me largo ni la alimento ni me interesa a veces lo hago en la calle ahora no es una vergüenza y bueno a mí no me lo cuenta a mí no me da igual esto y me voy qué borde es el chaval este no no es que no me interesa dejar entrar esto en mi vida a veces si veo que es alguien que se está quejando porque está en un patrón y es un punto momentáneo le digo hostia dejemos de alimentar la queja y busquemos soluciones ah hostia gracias por decírmelo hostia es verdad o a veces digo oye y si dejamos la queja y buscamos soluciones a ver qué se puede hacer aquí porque a veces a uno le posee un rato eso eh que yo no soy una excepción entonces está bien tener gente al lado que tenga una mentalidad ya transformada que te ayude a salir de ahí no te hacen el trabajo pero te recuerdan ¿por qué? porque es gente que ya no quiere estar ahí pero yo la energía de queja no la tolero en mi vida y cuando sale de mí hostia y me doy cuenta digo basta se acabó si hace falta me voy a dar una vuelta o lo que sea pero tengo que acabar con esto haz ejercicio físico, mete una lucha de agua fría, algo bueno venga que esto se va a hacer muy largo y te tengo que dar las cinco cosas que te van a ayudar a enfrentar a la queja y resolverla y conseguir transformarla en tu mejor oportunidad para cambiar tu vida y bla 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 y si pagas mil euros además te voy a regalar no soporto que me vendan, no soporto que me vendan bueno bueno si te venden cosas guays que te sirven y te van a ayudar yo estoy encantado de haber comprado un ordenador brutal que me va muy bien para editar y para todo o sea si al final las cosas cuando las pagas porque valen lo que pagas está muy bien el problema es que tú infalabalores lo que pagas pero bueno no es el tema de hoy el tema de hoy es la queja así que vamos a por la es que hay tantas quejas sobre el dinero el dinero, el dinero, el mundo, el mundo los iluminati, los iluminati los que manejan el planeta tanta queja tapada de espiritualidad es una vergüenza es una vergüenza todo esto es queja por eso os lo digo vamos a romper con esta mierda porque si no nos salimos de ahí por muy de blanco que vistamos vale venga vamos a ver cinco cosas para salir de la de la queja que nos ayuden a salir de la queja vamos a resolver eso bueno antes de empezar recordarte si te está gustando el vídeo ponmelo en comentarios please vale casi me animas me animas a seguir venga adelante bueno la primera cosa que nos va a ayudar a salir de la queja es la crítica deja de criticar que difícil no yo no critico una leche porque hay muchas formas de criticar ¿has visto este? ¿qué coche se ha comprado? ¿has visto esta? es buena gente pero a veces o sea es cualquier cosa que tiene que ver con meterse en la vida de otros meterse en las cosas de otros pues al final los haters son criticones que están en su sofá opinando porque ellos en su ¿no? en su visión y lo ponen ahí indignados o enfadados están criticando ¿por qué? porque no pueden hacer y critican a quien lo intenta hacer entonces la crítica es la energía que tienes que eliminar porque la energía de la crítica es muy 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 prima hermana de la queja entonces no critiques a nadie y si criticas páralo siguiente cosa evita generalizar el inconsciente funciona mucho con sistemas los sistemas son genéricos y como el inconsciente asocia si alguien me hizo algo que llevaba gafas y otro día otro con gafas me vuelve a hacer para mi inconsciente los que llevan gafas son cabrones todos ¿vale? entonces si generalizas entras al sistémico y al patrón que habitualmente tiene más facilidad para quejarse o sea las mujeres son los hombres son porque los comunistas porque los capitalistas porque los chinos porque los illuminati bueno estás hablando en genérico no tienes datos no tienes pruebas no hables de nadie en concreto ni lo conoces a ese alguien entonces todo eso fomenta la queja porque si tienes alguien en concreto es más difícil también se puede quejarse y tal pero ya es como es de tú a tú a veces no es tan fácil el genérico justifica cualquier queja es que los hombres como sois no tú como eres entonces ya te estoy diciendo algo a ti que puedes mejorar pero una queja en algo genérico no puede mejorar nada porque es genérico como voy a mejorar una cosa genérica que no se sustenta en nada entonces eso te va a ayudar a salir de la queja no generalizar muy difícil lo que estoy proponiendo pero bueno yo lo propongo para hacerlo yo también vale entonces lo primero no critiques lo segundo deja de generalizar tercera cosa evita discutir o querer tener razón la mente racional racional quiere tener razón y usará todo lo que tenga dentro en su mecanismo para tener razón no quiere la verdad quiere tener razón entonces no discutas difícil también no discutas no pierdas energía discutiendo de las discusiones salen críticas de las críticas salen quejas no discutas te va a ayudar mucho también cuarta cosa que difícil difícil Víctor como voy a pues no ve a esa gente entonces quédate en casa con los árboles o con tu pared y medita y cuando salgas en social lo justo obsérvate obsérvate que es donde más se nos arma vale bueno también dentro del mundo interior uff mira esta que se ha pensado mi papi pim pum vale vamos a ver la cuarta cosa evita decir pero y evita decir es que no no si yo lo entiendo pero el pero invalida siempre pon un i en lugar de un pero y el es que si si yo lo entiendo es que el tren ha llegado tarde es que tú no me comprendes es que claro es muy complicado es que es que es que pero 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 fuera es que si peros fuera es que si peros si quieres que la gente próspera te ayude te enseñe no hagas eso delante de ellos porque van a decir uff me largo de aquí mentalidad de pobre mentalidad de carente mentalidad de pobre diablo pobre diablesa o sea gente vulgar gente mediocre ¿por qué? porque están buscando siempre excusas ni es que ni peros que duro todo esto difícil esto es una maestría absoluta y última cosa la quinta esta es fácil evita tener cerca gente que haga todas las otras cosas que te he dicho es decir las cuatro cosas anteriores gente que se queje fuera de tu vida fuera fuera ventila a ver si uno se queja una vez para ti se da cuenta y rectifica no pero en general gente que se queja siempre fuera de tu vida lo antes posible fuera fuera es tóxica para ti o sea a ver gente que critique fuera gente que hable en genéricos porque los negros porque los chinos porque los ricos porque los pobres fuera fuera automáticamente la gente que pero es que es que pero y no se responsabilice de sus cosas fuera fuera mira que fácil que rápido y la gente que siempre quiere discutir todo el tiempo quiere discutir todo fuera también si al primero que tienes que editar fuera eres tú o sea me tengo que ir yo vale pues voy a trabajármelo yo primero y voy a empezar a separarme de la gente que haga eso y va a costar porque si yo lo hago es que la gente de mi alrededor también lo hace porque sabes que pasa que somos el entorno el entorno que tenemos define quiénes somos saca las manzanas podridas de tu vida si las quieres si las amas da lo mismo puedes amar mucho a un perro pero el perro te quiere morder lo amo pero allí en la jaula lo amo pero se vaya al bosque porque si no me muerde entonces yo lo amo pero no puedo tenerlo cerca de hecho si lo tengo cerca y me quiere morder al final le voy a coger manía va a ser peor entonces quítate de encima las manzanas podridas en los entornos podridos pero cómo hago si es que yo trabajo en un sitio es que fuera tú también no queda ni Dios aquí vale bueno ya lo tenéis todo ha sido un vídeo muy largo pero creo que muy nutritivo si has seguido hasta el final y lo aplicas vas a alucinar como todo lo que comparto si se aplica son cosas que yo he probado he compartido practico intento crear cada día un intento chamánico no un intento de boquilla y bueno y sé que es un trabajo de vida estar ahí y cada vez perfeccionar más eso no como que no eres perfecto tú perfección en el sentido de que voy mejorando lo que yo soy sacando el brillo a lo que yo soy porque lo que yo soy está debajo de una suciedad que yo he creído que era yo entonces bueno ponme en comentarios si te ha gustado el vídeo activa la campanita y suscríbete si no te has suscrito al canal vete a brosalayton a suscribirte a la newsletter para que te ayude a cambiar la mentalidad y si quieres ve corriendo 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 no corriendo no hace falta apuntarte al evento al mega evento del 8 online el 8 de julio online no te vas a arrepentir te lo garantizo confía confía no te vas a arrepentir no mires el dinero mira ese valor estás poniendo tú ahí precisamente para poder entregarte al viaje más que nunca y si lo haces te va a ayudar cambia tu vida dependerá de ti tendrás un mes para sostener todo eso y te acompañaremos haremos lo posible claro para hacerlo por eso lo hacemos pero nadie puede hacerlo por ti pero si quieres una posibilidad una nueva posibilidad tienes esta es práctica pura así que no te preocupes que no son teorías bueno venga nos vemos mañana gracias por todo un abrazo muy grande y a resplandecer sobre todo a resplandecer quiero sentir quiero abrazar quiero soltar el miedo a ser a respirar mi corazón resplandecer una y otra vez quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad no te preocupes 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 no te preocupes